Y... ¿Qué? ¿Has hecho el horario? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un nuevo episodio de Modo Carreras con el Madrid Y hoy... Bueno, hoy... Parece que vamos a encontrarnos un episodio similar al anterior De verdad, lo siento muchísimo, pero es que grabé los dos vídeos seguidos Y claro, pues evidentemente los dos tienen el mismo problema, ¿no? Y es que no tengo el audio No tengo el audio de ninguno de los dos vídeos Así que nada, haremos como en el episodio anterior, ¿vale? Y comentaré por encima lo que ha sido este episodio, ¿vale? Mientras lo vais viendo Bueno, pues este episodio era la continuación del anterior Como decía, es... El mercado, seguimos con el mercado Creo que de hecho acabamos el mercado en este episodio Y bueno, pues eso Hoy era un episodio íntegro de mercado Tenemos creo un partido de liga, no sé si dos No, creo que solo tenemos uno, ¿eh? Creo que solo tenemos ese partido de liga con el Atlético de Madrid Y como digo, pues nada, pues acabamos el mercado de traspasos de verano Hacemos algún contrafichaje, ¿vale? Lo veréis ahora Y nada, pues eso Es que no hay mucho más No hay mucho más que comentar, la verdad También el tema de la selección Creo que acabo dejando la selección de Estados Unidos Creo que sí, creo que empezó el episodio aquí Con la convocatoria y tal Y dije, mira Esta temporada no vamos a tener competición con Estados Unidos Me decepcionó la selección en la Copa América Con esa derrota contra Chile Y... Vamos a dejar la selección para coger una europea Que si no me equivoco hay Eurocopa ¿Puede ser? Diría que sí, ¿vale? Si no me equivoco Lo que hay esta temporada es Eurocopa Así que aquí veis que estoy mirando jugadores Pero no... No hagáis ni caso a esto Porque al final no sirve De absolutamente nada Esto aquí me doy cuenta ya, ¿no? No lo sé, la verdad No lo sé Aquí estoy en el menú parado ¿Por qué estoy en el menú parado, tío? Vete a lo de las selecciones a dejarla, tío Sí, supongo que estaría comentando el tema ese, ¿no? De que íbamos a dejar la selección Porque al final no hay ninguna competición con una selección Con estas selecciones en esta temporada Y quiero volver a una selección europea Y si puede ser, pues volver a la selección española, ¿no? Donde yo creo que lo hicimos bien Y que al final tuvimos una eliminación rápida No sé si fue en el Mundial Pero también fue culpa de... Pues que... De que nos tocó jugar fuera, ¿no? No de... No de que lo estuviésemos haciendo mal realmente Bueno, aquí vamos a ir viendo Mensajes sobre oferta Jugadores que vendemos Jugadores que vienen, que se van Y todo eso Como ya sabéis Y también algunos informes Por ejemplo, aquí tenemos al portero este japonés Que veíamos en el anterior episodio Tiene 79 de media este tío Y tiene potencial de toda una joven promesa Que está bastante bien, ¿no? Es un jugador sin duda interesante Y puede que sea un buen fichaje para el futuro No lo podíamos fichar en este mercado, ¿vale? Porque este jugador era recién llegado al Barça En fin, ahí veis que íbamos a continuar Y que íbamos a tener un partido con el Atlético No sé si llegamos al partido del Atlético No, no llegamos No llegamos porque nos paran Ahí veis, bueno, jugadores internacionales Tenemos muchísimos Y aquí llegaba ya la primera selección europea Es Suiza Evidentemente íbamos a rechazar a Suiza El objetivo es España Pero si no es España Pues buscamos algo potente, ¿no? Una selección francesa Alemania Inglaterra quizá Italia El objetivo es España ¿Vale? Pero si no es posible Yo creo que Francia O Alemania Pueden ser selecciones muy potentes Y muy interesantes Para la próxima Eurocopa Aquí Aquí sinceramente no sé qué estoy haciendo Ah, vale, sí Vasco Granero Vasco Granero Hablamos de este jugador En el anterior episodio De que la intención era cederlo Para subirle el potencial Y aquí veis que lo Ya estaba cedido, ¿no? Y lo que hago es recuperarlo Lo recupero para ver si su potencial sube Y veis que el primer intento No Sigue manteniendo un potencial de mierda Y es por eso que veis que estoy saliendo Del modo carrera Y estoy volviendo a entrar Para volver a intentarlo, ¿vale? ¿Esto es algo que podía hacer fuera de cámaras? No estoy seguro Quizá sí, ¿eh? Quizá sí fuera de mercado Pero No sé Decidiría hacerlo en el episodio Por si alguien no sabía cómo se hace esto Y veis que lo recupero una segunda vez Y sigue manteniendo un potencial de mierda Así que volvíamos a salir y a entrar No sé si lo acabo haciendo Bueno, no voy a decir cuántas veces lo hago Porque si no se estoy adelantando cosas del vídeo Pero Una tercera vez como mínimo lo íbamos a hacer Y de momento sin suerte, la verdad Recuperábamos al jugador dos veces Y nada, no había forma, tío No había forma de que subiese el potencial Seguía manteniendo un potencial de mierda Lo que me hace pensar Si esto realmente funciona A mí me habéis dicho que sí, pero No sé Con Mitchell, por ejemplo Lo probamos y sí que funcionó Y con Con Santoso Riendo de Thiago Silva También lo tuvimos que hacer Pero con Vasco Graneo Pues parece que no funcionaba Bueno, parece que no funcionaba demasiado De hecho, este era, creo, el tercer intento Y no había funcionado Y decido hacerlo una última vez Y bueno, pues ahora veremos el resultado De esa última vez ¿Qué implica que este jugador No tenga un buen potencial? Pues implica que lo pongamos transferible Y que fichemos a un tercer portero Así que realmente esto es algo importante Esto es algo relevante, ¿no? Dentro de lo que es esta temporada Además de que si es un jugador Si acaba pillando un buen potencial El Vasco Graneo Pues podría haber sido Nuestro portero suplente en un futuro Lo recuperamos una última vez Y ahí veis que sigue manteniendo Un potencial de mierda Y que creo que ya no lo intento más Y ya se quede con ese potencial de mierda Y está transferible, ¿vale? Es un jugador que está transferible Bueno, no lo he puesto transferible Pero Debería haberlo puesto ¿Lo pongo ahora? Sí, no lo sé No lo sé, pero sí La intención era Sí, ahí veis Ponemos transferible a Vasco Graneo Y como digo, la intención La intención pues era Fichar un tercer portero Pero ya sabéis que teníamos El equipo lleno a ver Así que antes había que hacer Ventas De hecho lo primero que hago Es irme a mirar Si teníamos algún portero por aquí Sí, teníamos al portero este japonés Veníamos a verlo Y aquí es donde nos dábamos cuenta De que este portero Era recién llegado al Barça Que no podía ficharlo Y también teníamos por allá El Rigen de Keylor Navas El problema del Rigen de Keylor Navas Es que también Acaba de aparecer en el juego Digamos Y la primera temporada Que aparece a los Rigen Tú no puedes ficharlo Así que tampoco podíamos Tirar de esa opción Y vamos a ir al menú de plantilla No sé para qué Bueno, lo que íbamos a hacer ahora Es buscar otro portero Sinceramente Porque estábamos viendo aquí Los porteros que teníamos en plantilla Pero es que claro No teníamos un portero Por ese tercer portero Sí que es verdad Que tenemos a Ter Stegen Que no lo podemos vender Sí que es verdad Que tenemos a Courtois Que aún no lo habíamos vendido Pero No nos íbamos a quedar Con un portero de ese nivel Como tercer portero Me parece Me parece una tontería Así que No sé qué estoy haciendo aquí Para guardar Pero supongo que iba a negociar Con alguien ¿No? Hay veces que no sé Lo que hago, tío Igual es que no me había dado cuenta De lo del japonés Ah, no, mira Pues teníamos hueco Y me iba a ir a por Filip Payak Pues no lo sabía esto Descubrimos esto ahora mismo En directo Sí, nos íbamos a ir Nos íbamos a ir A por Filip Payak Que es el Rien de Luka Modric Es un fichaje que íbamos a hacer Para el centro del campo Parece que sí que tenía sitio No estaba seguro Y bueno, pues nos íbamos a ir A por este jugador Tiene potencial máximo este jugador ¿Vale? Entre 91 y 94 Y creo que es Un fichaje necesario ¿No? Para reforzar el centro del campo Donde teníamos a Villalba Pero es que Villalba Tenía potencial bajo Tenía ya 21 años Tenía 79 de media Creo que Filip Payak Era un muy buen jugador Un muy buen fichaje Que podíamos hacer Ahí veis que nos sale Por 25 y pico Si no veo mal Y no había habido Mucho problema Con la negociación Con Emery La verdad Ha sido bastante sencilla Y con esto Nos íbamos a ir A la negociación Con el jugador Le ponemos a Roldo ocasional Que creo que cuela Sí, cuela Claro, teniendo tanta competencia En el equipo En los jugadores nuevos Que fichas Le puedes poner una relevancia Bastante baja Y eso es bueno ¿No? Porque así se queja menos Básicamente Nos íbamos a poner ahí Una cláusula De no sé cuánto Yo cancelo esa cláusula No me interesa La cláusula Con este jugador Y aquí vamos a ver El sueldo Que no sé cuánto Lo acabamos pagando La verdad No tengo ni idea Cobra 49 Si no veo mal Y le estoy poniendo 80 Asegurando Asegurando Básicamente Tenemos presupuesto de sobra No vamos a arriesgar No vamos a perder el tiempo Para que rechace Y tenga que salir Y entrar otra vez Pasaba Y Filip Payak Pues es el nuevo fichaje Que llegaba al equipo ¿Vale? Al centro del campo Villalba Que era que tenía Como suplente Le íbamos a poner Transferible De hecho No sé si ya lo estaba Y ahí está Filip Payak Que toda una joven promesa Este jugador Tiene potencial Para destacar ¿Vale? Este jugador Tiene potencial Para destacar ¿Por qué al fichar A este jugador Pierde potencial? ¿Por qué cuando fiché Al Rien de Thiago Silva Perdió potencial? Son cosas que no entiendo No lo entiendo Tío Es que no tiene sentido Fichte a un jugador Y el juego coge Y le baja el potencial ¿Por qué tío? No tiene sentido Aquí veis que me salí Evidentemente Me salí a volver a intentarlo Porque no tenía sentido Que me bajase el potencial De este jugador Tenía potencial máximo Y ahora de repente Aparecía con potencial De toda una joven promesa Estamos hablando De que puede haber Una diferencia de potencial De 4 o 5 puntos 4 o 5 puntos 4 o 5 puntos Es la diferencia Entre tener 90 de potencial Y tener 85 90 es la hostia 85 Está bien Está bien Pero es que Con potencial 85 Hay 200 jugadores Con potencial 90 Hay 15 Estos son números Que me he acabado de inventar Pero más o menos Así es ahora La estadística Más o menos Así es la estadística No os creáis Que está muy lejos En fin Y vamos a negociar Otra vez por el jugador Y veis que ahora Iba a pagar bastante menos Porque no me había dado cuenta Yo de que este jugador Acababa contrato Sí, me fui a mirar El potencial del jugador Y como acababa contrato Pues no podía ver El potencial real Pero yo recordaba De haberlo visto La pasada temporada Y que tenía potencial Para destacar Aquí veis Creo que lo habíamos sacado Antes por 25 y pico Aquí lo íbamos a sacar Por 21 21 o 20 No sé cuánto Lo iba a sacar finalmente Por 21 Lo iba a sacar por 21 millones Con una cláusula De otro traspaso Sí Pero ojo De 25 a 21 Oye Pues hemos ahorrado Ahí 4 millones Cosa que no está Nada mal Y ahora con esto Vamos a negociar Otra vez el contrato He guardado partida Justo antes de Mandar el contrato Para que así Si otra vez Sale con potencial bajo Ya no tengo que Hacer la negociación completa Sino solo el contrato Con el jugador Vale, que es algo Que nos ahorra bastante tiempo Y aquí veis Que por segunda vez Y vamos a negociar Con el jugador Y a ver si esta vez El juego no nos jodía Con el potencial Tío Es que vaya tela Es que no tiene sentido Tío, no tiene sentido No tiene sentido Y ya nos ha pasado Con dos jugadores Esta temporada Y con el Riyan de Buffon Pues porque no se Porque no te pone el potencial Porque ya tiene 22 años Que seguramente haya bajado También, no lo sé No tengo ni idea Pero es una mierda Es una mierda Es que no No tiene sentido Porque he bajado un potencial Al fichar yo a un jugador Es que no tiene sentido Tío, no tiene sentido Con el Riyan de Thiago Silva Cuando acabó el episodio anterior Tuve que ficharlo Como 4 o 5 veces Para que tuviese el potencial De toda una joven promesa Que es el potencial Que ese jugador realmente tenía Es que no tiene sentido Tío Aquí veis que vamos a fichar A Filip Payak Por segunda vez Y esta vez Y esta vez ¿Qué va a salir esta vez? ¿Qué pensáis? Habrá tercer intento A la segunda habrá salido bien Sí, a la segunda había salido bien Tiene potencial para destacar Vale, que es el potencial real De este jugador Que no sé por qué Lo había perdido En el fichaje anterior Sinceramente Pero bueno Ahí lo teníamos ya Un jugador con potencial máximo Riyan de Luka Modric Y que nos iba a aportar En el centro del campo suplente Y a la larga será titular Es evidente que a la larga Este jugador será titular Estará de suplente Hasta que tenga 85 de media Cuando pase de 85 Lo cederemos Para no tenerlo como suplente Porque superaría la media Y para seguir teniéndolo con nosotros En nuestro club Aunque no esté en nuestra plantilla En ese momento Bueno pues Después de ese fichaje No sé cómo llevamos espacio En este momento La verdad Voy un poco perdido Pero teníamos derbi Teníamos derbi Contra el Atlético de Madrid Ahí en la foto Ponen a Dybala Asensio Sané Vinicius creo que era Y no sé Pero tío Ponen a Sané y a Dybala Jugadores importantísimos En el equipo Ya lo sabéis No son los dos reservas Para nada Para nada Seguimos con Mignanelli Vale Riyan de Kielin Como defensa central Porque Varane Sigue lesionado De hecho Varane He estado mirando antes Creo que le quedan 5 semanas Cuando había acabado este episodio Le quedan 5 semanas Así que le quedarán unas 6 O 7 Cuando estamos aquí En este momento En este derbi Marcaba Odriozola En el minuto 30 Y con el gol de Odriozola Pues nos íbamos a llevar Con los 3 puntos en el derbi Ni tan mal ¿Sabes? No me voy a quejar yo de eso Ni muchísimo menos Ganábamos el derbi Y nos colocábamos Con 6 puntos En 3 jornadas Podríamos ir mejor Sí Pero bueno Ya visteis el partido de Celta Que fue Como fue Aquí teníamos una oferta Por Valerio Vázquez Nada Ni pensarlo Y aquí Sin venir a cuento Aparecía como que el Mónaco Como que el Mónaco Había pagado 80 millones por Havertz No habéis visto en todo el episodio Una oferta por Havertz En el episodio anterior Tampoco No la ha habido No la ha habido Yo me quedé rayadísimo con esto De repente aparecía el centro de traspasos Como que yo había negociado Con el Mónaco Por Havertz 80 millones Ahora veremos un mensaje Que es básicamente del Mónaco Que había pagado la cláusula Pero es que el mensaje me llega Como 3 o 4 días después De que eso salga ahí En el centro de traspasos Es que no tiene sentido Tío Es que La cantidad de bugs Que tiene el modo carrera Es que Es increíble Es impresionante Tío Aquí vemos Reis Que se iba a pedido Uno de nuestros jugadores Del filial Y ahí veis Como los 3 o 4 días Aparece cláusula de rescisión De Havertz Pagada Hombre Yo entiendo Que te salgan En el centro de traspasos Que está pagado Cuando lo han pagado Cuando te mandan el mensaje De que está pagado No que te mandan el mensaje A los 3 días O 4 Es que no tiene sentido Tío No tiene ningún sentido Pero bueno Por Havertz Querían pagar esa cláusula De 80 millones Esa cosa que nos venía bastante bien No sé si podíamos sacar más dinero Por ese jugador Pero yo creo que 80 millones Es una buena cantidad Por un jugador Que al fin y al cabo Reserva Que no queremos Así que bueno Pues no iba a hacer Yo no iba a hacer nada Yo iba a dejar que el jugador Negociase con el Mónaco Y si llegaban a un acuerdo Pues eso que nos llevábamos 80 millones Esa venta Que nos venía muy bien Es un jugador reserva Tío Es un jugador reserva Como jugador reserva Cisco Courtois Neymar Y otros tantos Vemos ahí los fichajes más caros Tielemans Lukaku Y el tercero Supamecano Nuestro jugador Que se fue al Manchester City Ningún fichaje nuestro Dentro de los más caros Tenemos una venta Pero ningún fichaje Ahí veis a Havertz Que lo íbamos a conseguir vender Al Mónaco Que había pagado la cláusula 80 millones 74 Que nos quedábamos Y recibíamos oferta Por Villalba Bien Esto era bueno Porque ya habíamos fichado Al recambio de Villalba Que era el Riyan de Modric Y como decíamos Villalba es un jugador Parecido a A Cárdenas Que lo vendimos en el anterior episodio Jugador de 21 años ya Potencial Demuestra tener un gran potencial Que no es nada del otro mundo Y bueno Ahora mismo sin sitio Ahora mismo estaba de reserva Porque habíamos fichado al Riyan de Modric Así que lo mejor era venderlo Y bueno Pues 20 y pico millones Por un jugador del filial Que nos cuesta fichar 25.000 Pues me parece Me parece impresionante Me parece un Un beneficio brutal El de Villalba El de Cárdenas Y el de otros tantos jugadores Que hemos sacado del filial Aquí Íbamos a mirar Laterales derechos Sí Creo que teníamos espacio Ahora mismo en el equipo Y estaba mirando Riyans de laterales derechos Habíamos buscado a Dani Alves Para ver si estaba retirado Efectivamente Estaba retirado Y ahora íbamos a proceder Pues a mirar Quien podía ser El Riyan de Dani Alves Creo que habría sido interesante Tener un lateral De toda una joven promesa De potencial ¿Vale? Y es por eso que estábamos Buscando aquí Riyans De laterales Porque realmente Actual En la temporada que estamos Que es la sexta ya Es complicado encontrar un Un lateral Con ese potencial Y que no tenga ya Mucha media ¿Vale? De hecho Es que no hay muchos laterales Con más 85 de potencial Que hay 5 5 laterales igual Con más 85 de potencial Estamos hablando de que Son muy escasos ¿No? Y es por eso que estábamos Buscando un Riyan De hecho Para el lateral derecho Del futuro Vamos a tener que tirar Pues o de un Riyan O de un jugador Que saquemos del filial Ahora mismo Laterales del filial Con buen potencial Tenemos a Navas Tenemos a Navas Que está todavía en plantilla Y que tiene todo El juego en promesa Lo que pasa es que Mugo Que es el que está Ahora mismo del lateral Derecho suplente Tiene más media Entonces Parte con ventaja ¿No? Pero a Navas Con entrenamiento Y con alguna cesión Y eso Puede que la próxima temporada Consiguiese ser Nuestro lateral Derecho suplente Quizá no la siguiente Pero En dos temporadas En dos temporadas A lo mejor sí Y con el potencial Que tiene Pues seguramente Acabe siendo titular Del equipo A no ser que Hasta ese momento ¿No? Encontremos un Un Riyan De algún jugador O encontremos algo O saquemos otro De filial ¿No? Que tenga más Potencial Es sirviendo Es sirviendo Aquí Bueno aquí ya veis Tenemos que estar Mirando cada jugador En particular Para ver si Si tiene buen potencial O no Está mal hecho Considero que está mal hecho ¿No? Considero que se podría hacer De otra forma Que ahí Donde te pone Lo de sin observar Y el mensajito De abajo Pues ahí quizá Te podría decir El potencial No sé Yo creo que Se podría hacer De otra forma Y esto de ojear A los jugadores Y tener que esperar Tres semanas Para conocer su media Pues tampoco es algo Que me convenza demasiado No, nunca me ha convencido Nunca me ha convencido Eso Pero en casos así De estar ya En una sexta temporada Que ya Tienes que empezar A tirar de jugadores Ficticios Y no tanto De jugadores reales Yo creo que ya Aquí es cuando Se empieza a notar Que eso molesta Que eso sinceramente Molesta Es que eso De no poder Conocer la medida De jugador En el momento O no poder conocer El potencial De jugador Desde fuera Sin tener que estar Ojeando tanto Me parece Me parece mal Tío Y al final Para conocer el potencial No tienes que ojear A un jugador Pero si tienes que estar Por ejemplo Si te sale Y te sale una lista De 30 jugadores Laterales de derecho Brasileños Que pueden ser Rillen de Alves Pues oye Es un coñazo Tener que estar entrando Los 30 jugadores En particular Y estar mirando El potencial De los 30 En fin Aquí estábamos mirando Rillen de Antonio Valencia Estábamos mirando Rillen de Antonio Valencia Y aparece un jugador ahí Y le demuestra Tener un gran potencial No es un gran potencial No es un gran potencial Ese ni muchísimo menos También es una realidad Que es que No hay laterales de derechos De gran media No hay laterales de derechos De gran media Que estén retirados Hablamos de Alves Hablamos de Valencia Y poco más No hablamos de nadie más Hay que esperar Unas cuantas temporadas A que se empiecen a retirar Los Carvajal Los Semeto Los Sergi Roberto Los Asraf Los Odriozola Hay que esperar Bastantes temporadas Tío No hay laterales de derechos De gran nivel Y veteranos Digamos Están Alves y Valencia Que tienen 82 de media Creo los dos Pero es que con eso No te da para nada Ya lo habéis visto De Alves creo que también Hemos sacado algún lateral Por ahí Pero también el mismo potencial Demuestra tener un gran potencial Potencial máximo 85 Es poco Es poco realmente Y ya no es que sea poco Es que es lo mismo Que mis jugadores del filial Vale Entonces no No es algo que no solucione nada En fin Aquí vamos a seguir Con el mercado Con el maravilloso mercado Teníamos un hueco Para fichar a un jugador Y como digo El objetivo era ese Fichar un lateral derecho Pero Ya habéis visto Que no hemos encontrado nada Que puede salir un lateral derecho Ahí de la nada Que nadie conozca Con buena media Con buen potencial Pues sí Claro que puede salir Igual que el portero este japonés Que hay ahora en el Barça Puede salir algún jugador así Misterioso Que no conozca a nadie O el delantero sueco Ese que juega En la Bundesliga Creo Puede salir un jugador así Lo que pasa Que también es complicado Encontrarlo No lo vamos a encontrar De un momento a otro Puede que tarde en salir Igual que hemos tardado En conocer este portero japonés O igual que hemos tardado En conocer El delantero sueco Aquí vemos Estos porteros españoles Estos porteros españoles Que ¿De quién puede ser Riyen? Comentábamos Que podría ser de Casillas Sí que es verdad Que no sé dónde se ha retirado Casillas Pero es que En Portugal no está Riyen de Casillas En Portugal no hay Así que es posible Que el Riyen de Casillas Sea uno de esos dos jugadores Uno de esos dos porteros Hablábamos antes De que necesitábamos Un tercer portero Y lo que vamos a hacer Es tirarnos a por Vidal Parreu ¿Vale? Portero de Getafe 74 de media 21 años No he visto al otro Pero creo que Creo que este era mejor Y es por eso Por lo que Lo que vamos fichando Es la opción Para tercer portero ¿Vale? Ya hemos visto Que Vasco Granero He intentado recuperarle Potencial Y no ha habido forma Así que Nos íbamos a ir A por un tercer portero Y ya que teníamos Estas opciones Pues vamos a simular Que ese portero Que estamos fichando Es el Riyen de Casillas No está claro Pero es probable Es probable Porque realmente La liga española ¿Qué otros porteros Españoles hay? Que se hayan retirado Y que tengan Una buena media No estamos hablando De un portero de 78 Que se ha retirado No, no Estamos hablando De un portero De mínimo 80 y pico De media Dentro de lo que es Este juego Así que Estamos hablando De un jugador Pues como Casillas Es que realmente No hay otros porteros Así Diego López Quizá Adán Habría que comprobar Habría que comprobar Si se han retirado Estos jugadores Pero No hay mucho más Tampoco Diego López Adán Moya No sé qué media tiene Pero no hay No hay mucho No hay mucho Este por ejemplo Tiene 21 años Igual Los regens Siempre aparecen Con 18 Igual con 18 Aparece en la liga portuguesa Después el Getafe Lo ha fichado Es una posibilidad Hay muchos regens Que han cambiado De equipo Evidentemente Pues como los jugadores Normales Aparece con 18 años En un equipo Pero si después Te quieres fichar Un equipo mejor Pues te vas a ese equipo Mejor Como es evidente Y es posible Que Que uno de esos dos jugadores Sea el regens De Casillas A pesar de que el regens De Casillas Debería haber salido En Portugal Que puede que haya salido En Portugal Y después haya venido aquí No lo sabemos Como tampoco podemos mirar La trayectoria del jugador Que eso es algo Que me haría muchísimo En Football Manager Por ejemplo Es algo que se puede hacer Tú puedes mirar La trayectoria del jugador Donde ha jugado Y las estadísticas De ese jugador En ese club Pero aquí no Aquí no se puede hacer De hecho aquí No te guardan Las estadísticas De los jugadores Ni siquiera Las del propio modo carrera Yo entiendo que En Football Manager Por ejemplo Te hace Te guardan Todas las estadísticas Históricas del jugador De hecho tú empiezas Un modo carrera Vale Y tú coges La Juve Y tú coges A Cristiano Ronaldo Y te salen Todas las estadísticas De Cristiano De toda su carrera Yo entiendo Que eso en el FIFA No lo haga Pero sí que te podrían Guardar un historial De estadísticas Al menos de lo que tú Has jugado Vale Al menos de lo que tú Has jugado En ese modo carrera Pero no No lo hacen Aquí vemos Un equipo que estaba Dispuesto a pagar La cláusula de Dembélé 120 millones Villalba lo habíamos vendido También ahí lo veis 20 millones Bueno 19 Bueno no estaba mal Y por Dembélé 120 millones ¿Quién iba a pagar 120 millones Por Dembélé? Es gracioso ¿Vale? Es gracioso ¿Vale? Esto es gracioso El Barça ficha a Dembélé Por 140 millones Cuando va a acabar Contrato Yo lo ficho gratis Y una temporada después El Barça lo vuelve a fichar Por 120 millones El Barça Se ha gastado 260 millones En Dembélé Es Es maravilloso Es Es maravilloso Ahí lo veis Dembélé vendido Es Es maravilloso 120 millones Y 140 millones Que se gastó El Barça en su momento Pagando el Dortmund Es maravilloso Es una maravilla Es una maravilla 260 millones Se ha gastado El Barça en Dembélé Y sin recibir un euro Cuando lo perdió Porque yo me lo llevé gratis Es una maravilla La cesión Esa por el equipo Dicho evidentemente La íbamos a rechazar Y bueno Aunque no conseguíamos vender La gran mayoría de jugadores Pues bueno Hemos sacado al final A Dembélé Y a Havertz Por ejemplo Que entre los dos Al final suman 200 millones Cosa que no está Nada mal Pero sí que es verdad Que nos comemos a muchos jugadores Nos comemos a Isco Nos comemos a Courtois Nos comemos a Neymar Nos comemos a Renato Sánchez Y ya nos comemos también A algunos jugadores del filial Que están transferibles Podríamos haber venido más Por supuesto ¿Por qué no lo hemos hecho? ¿Por qué no hemos recibido ofertas? No porque yo no haya querido Teníamos para terminar Por supuesto Ya sabéis que Siempre que acaba el mercado El día 1 de septiembre Vuelven a llegar ofertas Y teníamos una oferta Por David Navas No es el lateral derecho Del que hablábamos antes Es el lateral derecho Ahora mismo Con más potencial del equipo Quitando a Dorejola Pero sí que es verdad Que ahora mismo No es suplente Ni nada Así que lo mejor Era cederlo Se nos queda un gol ¿Vale? Como lateral derecho suplente Es una realidad No hemos encontrado A nadie mejor Es que La realidad es que No hemos encontrado A nadie mejor Sí que es verdad Que podría haber fichado A un jugador de 81 82 de media quizá Pero no íbamos a fichar A nadie con más potencial Que este jugador Eso es una realidad Que no podemos negar Así que para no fichar A nadie mejor Pues nos quedamos Con este jugador Que es en nuestra cantera Le damos ahí Oportunidades Lo hacemos crecer Y bueno Tiene 78 de media Que tampoco está tan flojo Ya en cuanto tenga 80 Ya se puede hablar De que es un jugador De calidad En fin Íbamos a avanzar Pero tampoco íbamos a llegar A mucho más Llegábamos a un acuerdo Para la cesión de David Navas A la Borussia Mönchengladbach Si no me equivoco Eso todavía No se ha confirmado Y nada más Íbamos a avanzar Hasta el partido de Getafe Y ahí lo íbamos a dejar No íbamos a avanzar Ya más en este episodio Y nada Pues desde aquí Despedirme Espero que os haya gustado Este episodio Espero no tener que hacer Más vídeos comentados Sobre vídeos ya grabados No, en serio Agradecería No tener que volver A repetir esto Y nada Pues aquí Supongo que estoy haciendo Un resumen De cómo ha quedado La plantilla O bueno Creo que estoy hablando De los jugadores Que no he sacado Sí, creo que sí Creo que aquí Vamos a ver Todos los jugadores Que no he sacado Que no son pocos Bueno, ahí más o menos Podéis ver La plantilla que tenemos Con los 22 primeros Torsales Y ahí veis Dybala Bueno, Dybala Es verdad Dybala no lo hemos vendido Hay otros jugadores Como Sané Un Titi Ter Stegen Que no los puedo vender Pero Dybala Courtois Isco Neymar Lemar Renato Germán Rivero También estaba transferible Y muchísimos jugadores Cedibles Que no hemos conseguido Sacar del equipo Es una pena Pero es lo que hay Y yo no puedo hacer nada Con este juego Y con esto lo vamos a dejar ¿Vale? Espero no tener que hacer Más vídeos comentados Como este Siento muchísimo Que no haya habido audio Ni en el episodio anterior Ni en este A partir del siguiente Está solucionado Seguro De hecho no lo he grabado Pero va a estar solucionado Os lo aseguro Y nada más Espero que os haya gustado Este episodio Y ya sabéis que si es así Podéis dejar un like Y no sé ¿Qué estoy haciendo, tío? Ah, vale Estoy poniendo el once suplente Vale Sí, para que lo veáis Mira, pues está bien ¿No? Para despedir el vídeo Sí, está bien Ahí veis Vidal Parreu Que es nuestro tercer portero Sí, venga No enseña nada más, tío Ahí está Ahora sí ha quedado el once bonito ¿Verdad? Enséñase el once, por favor Enséñalo, tío Enséñalo Ahí queda nuestro once suplente Sin más Espero que os haya gustado Y nos vemos a la próxima, cracks Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!